¿Ahí estás, Marcelo? ¿Estás ahí? Sí, sí, ¿qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Discúlpeme. Ah, ¿estás telefónicamente o estás en cámara? Yo no te veo en la cámara. No, 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 telefónicamente. Por teléfono. Bueno, discúlpame la incapacidad tecnológica, no de la radio, ¿eh? Es un problema mío que me quedé en la época de los teléfonos a disco. Así que me vas a hacer disculpas. Somos dos. No, no, somos dos, somos dos. No, pero yo lo aclaro porque a mí no se me nota, vos claramente, sí. Con esta amable presentación les cuento a los oyentes que estamos charlando con Marcelo Ferreira, quien es coordinador nacional del colectivo Progresistas en Red. Bueno, Marcelo, en serio, gracias por este contacto y estaba contándole yo a la audiencia con mucha preocupación, algo que ya es de público conocimiento, que tiene que ver con los ex autos de mi ley, que parecen no dejar de sorprendernos porque cada vez van escalando más, ¿no?, en cuanto al nivel de agresividad, qué sé yo, y un poco de un presidente, suena tan, tan, tan extraño. Pero, bueno, finalmente empezaron a pronunciarse algunos espacios políticos. En el caso de Progresistas en Red, y ya te dejo comentar, pero me parece importante destacar que el documento está firmado, en el que vamos a comentar ahora vos un poco, está firmado por muchas personas. Así que contanos primero qué dice el documento y después quiénes son los firmantes. Bueno, mirá, ahí el documento es más que de Progresistas en Red, sino del foro por una nueva democracia, que ahí agrutinamos a varios dirigentes políticos de distintos espacios, que precisamente nos agrupamos, te digo, ya tenemos una historia, porque fue cuando comenzó durante la pandemia un discurso de odio, que, bueno, que eso fue creciendo, y el resultado de todo eso, en aquel momento, acordate, recuerdo que el clima fue el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación, Cristina, donde, bueno, ya todos sabemos que la bala no salió, pero que no hubo, nosotros creíamos que no hubo un repudio de la sociedad tan grande como se merecía, ¿no? Fue como el primer atentado hacia la democracia, ¿no? En 40 años de democracia hacia la convivencia política. Todo eso fue creciendo y llegamos ahora a tener un presidente como el que tenemos, Milley, con un discurso extremadamente odiador, provocador, y te diría patotero, ¿no? Que, bueno, nos llegó a esto, es como decís vos, no sabíamos, siempre decíamos, bueno, hasta acá llegó, y pasa ese límite, y sigue pasando, y encima, más allá de sus agresiones a través de la red social, de todo tipo, con falta de ética, como lo ha hecho con el ministro, el ex ministro Ginés, este, Ginés, este, hoy ha hecho unas declaraciones que te digo que lleva a, o sea, promueve, promueve, promueve la muerte, ¿no? Es una, este, es increíble que el presidente de la Nación, en la convivencia democrática, promueva, promueva la muerte, el asesinato, este, así que, bueno, nosotros nos pronunciamos fuertemente, como diciendo que nosotros, que terminamos diciendo que nunca más es nunca más, y que realmente somos militantes, y nosotros militamos por la vida y no por la muerte. Y hacen un llamamiento también a todas las fuerzas políticas y sociales democráticas a expresarse con fuerza, ¿no? Porque me parece que, si bien el documento de ustedes es contundente, lo que logró, me acuerdo, el menemismo, y hago una comparación que ni punto de comparación tiene, pero algo parecido pasó con los reclamos sociales durante el menemismo, ¿no? Frente a políticas de ajuste por parte del gobierno nacional de ese momento, o veías a los distintos sindicatos manifestar por problemas puntuales de cada sector, ¿no? Pero no veías a la CGT saliendo en conjunto a defender algo que pasa ahora de forma parecida. ¿Pasa algo también? Digo, hay varios documentos de varios espacios políticos, pero ¿no te parece o no te da la sensación de que falta algo más en conjunto o más comprendente? No, más que sensaciones así, digamos, me parece que no, 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 creo que no se está, no se está a la altura del peligro que significa todo este tipo de declaraciones, digamos, ¿no? Entonces, bueno, algunos mezclan y especulan con el tema político y mezclan todo, pero la realidad que hoy toda la sociedad, es más, hasta los propios medios, lo pusieron sin ningún tipo de repudio, ¿no? En medio, y yo te digo que esto tendría que expresarse todos, todo el arco político desde la derecha democrática hasta la izquierda, digamos, ¿no? Porque lo que estamos viendo es realmente un atentado a la convivencia democrática, así de claro, digamos. Aparte, mira, yo el otro día escuchaba el discurso de Caputo, creo que era en el foro de IDEA, y me sorprendía porque quien, esto lo puede experimentar cualquiera que conozca a Caputo, o por lo menos en sus declaraciones públicas anteriores a este cargo del ministro de Economía de Milley, saben que es un hombre que mantenía ciertas formas, ¿no? No sé si las políticas económicas son las mismas que hubiera aplicado antes que las que aplica ahora, pero tenía otras formas de hablar, de expresarse y todo, y sin embargo ahora es un Caputo más parecido a Milley que al Caputo original. Yo creo que ese efecto contagio también debería preocuparnos, ¿no? Porque si le pasa a Caputo, me imagino lo que pasará con el resto de la militancia, más de tercera o cuarta categoría. Sí, y sumalo a Bullrich, y sumalo, me parece que hay un estilo patoteril tremendo, digamos, de desprecio al otro, y aparte da risa, ¿no? Se llama libertario y realmente lo que menos aman es la libertad, porque vos no podés pensar distinto que ellos, que ya sos el enemigo, sos una mierda y te dicen de todo, y te bardean y te atacan y te insultan con sus trolls, y Milley replica todo eso en... La realidad es increíble, digamos, lo que estamos viviendo. Y me parece que todavía tenemos una sociedad media dormida, digamos, ¿no? Producto, yo creo que también, viste, hay producto que todavía existe una grieta, un anti, que eso hace que todo el mundo tendría que reflexionar, ¿no? Hay que dejar de lado algunas cuestiones y decir, no, mirá, el bien común que tenemos los argentinos y las argentinas es la democracia, que tanto nos costó defender y conseguir, y hay que defenderla, digamos, sea quien sea quien esté atacando. Me parece que falta eso, el pacto democrático del nunca más, y bueno, hay que recordárselo a unos cuantos. Sí, vos sabés, por último, porque nos quedan poquitos minutos, que a mí me preocupa a veces cuando dicen, bueno, la explicación de muchos que no han ganado las elecciones es quizás decir que por odio terminó ganando Milley, y los que escuchan este argumento dicen, bueno, pero esto es subestimar a la gente, porque la gente en realidad votó porque quería esto, esto y esto, que es lo que proponía Milley. Pero realmente me parece que si una sociedad no reacciona frente a semejantes cosas como la que está pasando estos últimos días, la verdad que merece ser subestimada, porque ahí falla el órgano de la comprensión, no hay otra explicación. Es un problema social y de educación y de cultura que la verdad que no me molesta que me digas que se está subestimando al electorado o a la sociedad. Tenemos una sociedad precámbrica, me parece, no sé, qué sé yo, por ahí me equivoco. Sí, sí, digo, están pasando, por eso están pasando un montón de cosas. Mirá, yo creo que nuestra sociedad tiene que comenzar a discutir este futuro, digamos, y el futuro tiene que estar adentro de la convivencia democrática, hay que dejar de lado las comparaciones del pasado, y me parece que hay que empezar a rediscutir, redefinir otra vez un rumbo. Me parece que llegamos a un punto, estamos ya cayendo al abismo. Yo en algún momento decía, no, esto te lleva al borde del abismo. Me parece que estamos cayendo y estamos con las manos en los bolsillos, ni siquiera estamos intentando tirar manotazos para ver si nos agarramos de algún lugar y nos salvamos de la caída. Este es lo que está pasando, realmente es muy triste y muy peligroso, sobre todo es muy peligroso. Claro, sí, sí, es cierto, porque aparte no sabés, los países, no sé, cuando caen o las sociedades cuando caen, ese golpe termina siendo terriblemente duro, peor que cuando estaban en la cima con problemas, ¿no? No seguro, pero vos fijate, Pablo, en algún momento creo que hablamos, digo, por lo menos si vamos a Francia, digamos, no ha sido, por lo menos fue un freno lo que se hizo, digamos, hubo una reacción de decir, no, pará, pará, a la ultraderecha, vamos a frenarlo parcialmente, pero se intentó hacer un freno, digamos, un cinturón sanitario en defensa de la... Acá hay que construir ese cinturón sanitario en defensa de la democracia, digamos, y dejarse de especulaciones de todo tipo. Está bien, con esa frase de cierro me parece una linda metáfora. Te agradezco, Marcelo, este contacto. Bueno, retomamos en cualquier momento, e insisto en esta llamada que haces vos a tomar conciencia en conjunto y a darle fuerza y potencia a este reclamo, por lo menos llamada atención. Te mando un abrazo. Así es. Bueno, un abrazo, Pablo, gracias. Gracias.